En los agustinos, primero en los templos, luego en los atrios de los mismos, y luego más allá del atrio, estas fiestas patronales empezaron a tomar un carácter secular. Y no es sino hasta 1845, cuando ya se formaliza lo que es en sí, las fiestas navideñas de Celaya. La época de Ignacio López Santana es en este periodo cuando empieza ya en Celaya a tomar auge y empieza a tomar una gran importancia y trascendencia las fiestas de Cerritos. Hoy, enhorabuena que Presidencia Municipal, señor Presidente Municipal, el honorable Ayuntamiento, han tenido a bien no suspender estos eventos. Si bien no podemos hablar de la Feria de Navidad, sí hablamos de festejos de sembrinos. Y es muy importante, pues, para el tejido social. Es muy importante, pues, porque los serallenses merecemos momentos de felicidad. Merecemos momentos de regocijo y unión de las familias. Esta es la breve referencia con respecto a nuestra Feria de Navidad, que tiene ya más de 250 años. Pero va mucho más allá, es desde el siglo XVI. Y hablando de efemérides cínicas, el 22 de diciembre vamos a conmemorar la muerte de un servidor público por excelencia, del siervo de la nación, de don José María Morelos, y por favor. Este ilustre michoacano que trasciende las fronteras de lo que es la entidad federativa y se vuelve un hombre universal. El hombre más importante en la segunda etapa de la independencia nacional. Alumno predilecto del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. El 22 de diciembre, pues, conmemoraremos el natalicio, perdón, un aniversario más de la muerte de don José María Morelos y por favor. Son estas dos breves referencias las que hoy nos ocupan. Acto seguido, vamos a tener lo que es la rúbrica cívica de Celaya. Pública cívica que tiene que ver con dos extraordinarios serallenses. Uno para adopción, con Isaias Barberos Rosas, político de Cortazar Guanajuato. Extraordinario músico, autor de la música precisamente de la marcha a Celaya. Y de un extraordinario abogado, que fue, entre otras cosas, funcionario público muy importante. Estaba al cargo del área de literatura en Villas Artes. Este extraordinario poeta, este hombre de letras, este promotor cultural, Salvador Jaramillo. Letra de Salvador Jaramillo, música de Isaias Barberos Rosas. Acto seguido, marcha a Celaya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!